Es un escándalo, Rafael con Bisbal, y Serrat, y Alaska, y Juanes, y Sabina, y más, y todos juntos, sin jerarquías, porque 50 años de música después, él sigue siendo el rey. Rafael. Marto Sánchez Busto Martínez Bravo. Para servir. Adiós y a usted. Me he sentido muy mimado por todos, muy querido por todos. Joaquín Sabina. Sabina el poeta. Y las dos Rocíos, que no están, pero están. Bueno, íntimas amigas mías de corazón de toda la vida, y Marieta desde casi desde la niñez. ¿Y Bisbal? Bueno, Bisbal... Nuevas generaciones. Sí, Bisbal es un chico de la sangre nueva. Te ha enseñado sus movimientos. Con vueltas, y Rafalico incluido, y todo. Estoy enamorado, y bendigo toda forma de pecar. Quiero veranos que invierno... Y mi hijo es mi hijo, antes de que me lo pregunte ya te lo digo yo. Mi niño es mi hijo. Mi hijo es mi hijo, y es Manuel Martos, y tiene su sello, su personalidad. Su grupo, que se llama Mota. Mota, exactamente. Y su personalidad no imita para nada a su padre, y mira que lo tiene cerca. Yo soy aquel que cada noche te persigue. Excesivo siempre, a pesar de su luto riguroso en escena, sus muecas y moines son legendarios. Digan lo que digan, Rafael no es un cantante, es un artista. Yo soy un artista, nacido artista. ¿Y queda algo de Peter Pan, siempre en un artista? Sí. Y de Dorian Gray también. Yo soy lo que soy, ahí salgo a darlo todo, a matarme y a vivir, porque eso para mí es vivir. Pero yo no soy nostálgico, yo no miro nunca hacia atrás, jamás. Lo pasado, pasado está. ¿Y nada que lamentar? Es la fuerza que te lleva, que te empuja y que te llena, que te arrastra y que te acerca a Dios. Es un sentimiento, casi una obsesión, si la fuerza es del corazón. Mis primeras emociones están en mi casa, en mi casa con los míos. Pero de ahí salgo fortalecido para ir al escenario y mostrar todo lo que yo pueda hacer. O sea, la paz de mi casa, mi casa, el amor de los míos es lo importante. Y después eso, trasladarlo al escenario es maravilloso. Y aquí estamos los dos, tan diferentes, tan imposibles, tan contracorrientes. Ahora, lo que no voy a hacer nunca es el juego ese, ese cachondeo de... Me retiro. Bueno, ahora vuelvo, a las tres veces vuelvo. No, ahora me retiro, pero ahora una única actuación y como que ahora un homenaje. Ahora, no, no, por favor. El día que yo me vaya de vacaciones me voy, pero para siempre. No debe faltar la canción con la que ustedes y yo empezamos a ser amigos. Pero para eso queda bastante. El camino que lleva Belén.